Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo la critica de T2 Trainsporting La segunda entrega de esa joya Que para mi es la primera Os recuerdo por cierto que tenéis el unbox De la primera que deberá salir por aquí El enlace en algún momento Y nada Os dejo con la critica siempre sin spoilers Así que sin más ¡Comenzamos! Música Bien Antes de comenzar con la crítica Dos curiosidades Esta película no es la adaptación del libro porno Como sabéis Irving Wells El autor del libro Trainsporting Realizó años después una secuela de ese libro Titulada Porno Esa secuela iba a ser adaptada también para cine Como secuela de la película original Pero al pasar esa novela al guión No gustó mucho el resultado Así que decidieron coger partes de ese libro Y hacer una secuela con los protagonistas originales Que es la que nos ha llegado ahora a cines Y es la que vamos a criticar Como curiosidad Irving Wells que aparece también en la primera entrega Vuelve a aparecer en esta secuela Y ahora sí Vamos con lo que es la crítica de la película Esta película nos sitúa 20 años después del final de la primera entrega En este final ocurre algo Que va a ser el punto de partida de esta película A pesar de haber pasado 20 años Para mí era muy interesante poder ver esta película Por varios motivos El primero de ellos ¿Qué ha ocurrido con los personajes durante estos 20 años? ¿Cuál es su presente? ¿Cómo están ahora? El segundo de ellos es ¿Cuál va a ser la reacción de los personajes Al volverse a encontrar tras tanto tiempo? Y tercera de las cosas es ¿Qué se habían inventado para esta película? Como motivo para volver a traer una secuela ¿Es una secuela necesaria? Bueno Esto es discutible No es necesaria en sentido de que En la primera tiene un final más o menos cerrado Y entonces Ahí Se puede continuar Pero no es necesario del todo Aún así Creo que ha sido una muy buena continuación Una digna secuela Y hay que destacar varios puntos de ella El primero de ellos es La trama Una trama que abusa un poco de la nostalgia Pero que viene perfecta en este caso Y es porque a pesar de haber pasado 20 años en esta película Parece que no han pasado sus 20 años Parece una secuela directa de la anterior En primer lugar Por los actores Los actores se mantienen bastante bien Salvo el personaje de Big B Interpretado por Robert Carlyle Es quizás el que está peor de los cuatro Pero el resto se mantienen muy muy bien Y nadie diría que han pasado 20 años por algunos de ellos Por otro lado Sería como una secuela directa Porque efectivamente El punto de partida de esta secuela Es lo ocurrido en el final de la anterior Por lo tanto a pesar de haber pasado 20 años Está hilada totalmente Y luego tenemos muchos flaxas Muchas imágenes del pasado Muchas imágenes de la anterior película También tenemos escenas muy parecidas Guiños a la anterior Que hacen que parezca una secuela prácticamente directa Además la dirección de Boyle Sigue siendo exquisita en este caso Sigue intercalando imágenes como la CIA Su forma de dirigir es completamente reconocible Lo que hace que la esencia en esta película Se mantenga intacta A la de la primera Lo cual también para mí es un punto a favor La trama en sí Bueno, nos propone una idea Que quizás es un poco extraña Lo más interesante como digo Es el reencuentro de los personajes Y cómo se desarrolla esas relaciones Que ya vimos en el pasado Pero esta trama tampoco nos va a descubrir nada nuevo Así que bueno Ahí creo que he flojeado un poco Pero por lo demás para mí ha sido una maravilla En cuanto a los personajes Como siempre Tengo que destacar a Ewan McGregor Con su Mark Renton Sigue siendo el protagonista de la película A pesar de que es una película coral Pero siempre él tiene más protagonismo El resto de personajes está muy bien Primero sabemos un poquito de cada uno individual Y luego ya los vemos unidos Y está bastante bien El personaje de Beck B Sigue igual de loco que siempre Pero quizás es el que menos me ha terminado de gustar Me gustó más en la primera película que en esta Así que es el personaje que menos me ha convencido El personaje del actor Ewan Bremer Spat Es un personaje que a mí me ha despertado mucha ternura Y mucha tristeza Por lo que le sucede en esta película Por cómo está planteada su vida actual La verdad es que me ha despertado mucha tristeza Era un personaje que había dicho Mira qué penica Pobrecito Cómo está ahí haciendo las cosas que puede y tal En fin Tenemos un personaje nuevo En este caso se llama Verónica Y este personaje parece que no Pero va a cobrar mucha importancia en esta película No voy a decir nada más Pero va a ser un personaje importante en esta película Y creo que está muy bien añadido En cuanto a la banda sonora Tengo que decir que me alegro muchísimo Que hayan rescatado temas de la primera En este caso tenemos el Last for Life De la primera entrega En un remix de Prodigy Por el tiempo que ha pasado obviamente Hacen como una especie de actualización de esa canción Pero es muy similar a la anterior Así que no desentona prácticamente nada También tenemos temas que recuerdan mucho a la anterior Así que esto todavía hace que la esencia Se mantenga muchísimo en esta secuela Como dato hay que comentar que Como sabéis la primera entrega iniciaba con un lema En esta película también tenemos un lema También tenemos el discurso de Mark Renton Modificado y actualizado Pero ahí está Y también me gustó mucho poder escuchar Otro discurso de la parte de él En cuanto al doblaje Hay que decir que Ewan McGregor no tiene su doblador habitual En este caso el doblador de Mark Renton Es el mismo que le dobló en la primera Lo cual tampoco hace que desentone Porque es el mismo actor de doblaje Para el mismo personaje Aunque Ewan tenga su doblador oficial Pero en este caso han respetado el doblaje de la primera entrega Y también funciona bastante bien Porque así es como otra forma más De hilar con la anterior Hay como digo Muchos flashbacks a la anterior Se recuerdan personajes antiguos Y demás Tengo que reconocer que la primera película Me pareció más cruda y más dura En la primera película se nos contaba mucho Sobre el tema de la droga Sus efectos y consecuencias En esta película no hace falta esto Porque ya sabemos cuáles son los efectos Y la consecuencia de las drogas Debido a que ya se contó con anterioridad Aquí nos explican algo más Sabemos quién está enganchado Quién no Quién continúa con toda su mierda Quién se ha reformado, etc. Así que mola mucho poder averiguar esto Para mí sigue siendo mejor la primera Pero creo que esta es una digna y decente secuela Y bueno, abusa Es cierto que abusa mucho de la nostalgia Pero como digo En este caso creo que es necesario Porque han pasado 20 años Y la unión que tiene esta película con la anterior Es casi perfecta Nada más Yo la he disfrutado mucho Y espero que podáis disfrutarla también Como digo es una película que está bastante bien La trama flojea un poco El personaje de Big Big tampoco me acabó de convencer Aunque está bien Pero me gustó mucho más en la primera Y por lo demás Es genial Simplemente a disfrutar de ver Cómo continúa la vida de estos personajes Y poco más que decir Si la primera película es de 9 A esta le voy a dar un 8 Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de esta gran película Que sin duda recomiendo Y si podéis ver la primera Y después ir al cine Y ver la segunda Y haceros este maratón Creo que vais a salir encantados Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir Con la vuestra Antes de irme Quiero recordar que El miércoles pasado Inicie una sección En el canal de The Tranky Una sección que aparecerá Un miércoles de cada mes Así que Bueno Pasados por ahí Os dejaré el enlace En la cajita de descripción Y también por favor Pasados por el canal de Siberia Donde cada viernes Tenéis un debate nuevo Sobre videojuegos Series Películas Y todo eso Así que Os espero también En Siberia Muchas gracias por ver el video Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like Comparte Y suscríbete Chiu y yo Nos despedimos Adiós ¡Gracias!